Mueve que mueve, meneando la cadera Mueve que mueve, meneando todo el cuerpo Mujegui, Mujegui Mueve que mueve, meneando la cadera Mueve que mueve, meneando todo el cuerpo Mujegui, Mujegui Dale más candela que tú sabes que te me digas Como cuna la morida para darle más candela Ella quiere que tú la vegas para darle más candela Ella quiere que tú la vegas para darle más candela Menea, 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 menea Mujegui, Mujegui Menea, 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 menea Mujegui, Mujegui Sin compromiso, dale duro y metela hasta el piso Moviéndose a caderas y moviendo ese culito No sorprenda lo que digo, no la quiero molestar Me gusta como baila, no me puede enseñar Mueve que mueve, meneando la cadera Mueve que mueve, meneando todo el cuerpo Mujegui, Mujegui Mueve que mueve, meneando la cadera Mueve que mueve, meneando todo el cuerpo Mujegui, Mujegui Menea, 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 menea Menea, 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 menea Mueve que mueve, menea, menea Menea, 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 menea Mueve que mueve, mueve que mueve Meneando estas cadera tu me vas a enloquecer Llegando a la disco yo te voy a hacer mover Así que atrevete mujer y enseña lo que tienes Que yo quiero enseñarte como G.O. y Louie vienen Dale más candela que tu sabes que te menea Como una tamborida para darle más candela Ella quiere que tu la vengas para darle más candela Ella quiere que tu la vengas para darle más candela Menea, 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 menea Mujegui, Mujegui Mueve que mueve, meneando la cadera, mueve que mueve Mueve que 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 mue ¿Sabe qué? ¡Muévete!